... Nosotros estuvimos acá en el hospital ayer y la actividad prácticamente fue nula como se vieron un día sábado y domingo salvo los casos de urgencia, de emergencia y el internado que la tenía por las guardias el resto nos hizo consultorio prácticamente fue nula la actividad del consultorio las prácticas son las de urgencia y algunos servicios prácticamente estuvieron cerrados y después nos llegó la información del interior de la provincia de Luis Agote, el hospital de Chamical donde fue nula la actividad, muy poca en el Herrera Mota también, Villa Unión bueno, así fue prácticamente toda la provincia el paro fue muy contundente y esto demuestra el malestar que hay en los trabajadores de salud En este caso la consulta era justamente porque había una parte oficial que decía que la actividad había sido normal Bueno, lo que pasa es que el gobierno trata de minimizar todas las protestas y no pueden parar la realidad o tapar la realidad con las manos o tapar el sol con las manos porque la está pasando por encima hay un malestar general de los profesionales de los trabajadores de la salud y de la población también porque fíjese, hace 10 días atrás esa marcha que hubo en Chilecito mostró que la gente está preocupada por la salud pública ¿no? ¿Y eso creemos que obedecían? Eran 3 puntos fundamentales uno era el 82% móvil que se presentó el anteproyecto en Buenos Aires pidiendo la jubilación para la salud con el 82% móvil un tercer aumento salarial que eso estamos pidiendo porque la inflación ha superado este año va a llegar al 50% y los aumentos han sido del 25% o sea que se está perdiendo mucho poder adquisitivo y el tercer punto es mejor salud pública ¿no? esos son los puntos esenciales del paro de ayer sobre